Ya te dije Ven a buscarme Ya te dije Estoy solito Mi última esperanza eres tú Mi último camino La única forma que vean la luz Es estar contigo Y estoy soñando Con darte unos besitos Ya estás pensando Lo que te digo Entre mis brazos Te guardo lo más lindo Ya no me aguanto Sin tu cariño Aparto la ira y te digo Yo a ti te quiero Aparto los años malditos Y te repito Yo a ti te quiero Ay, 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 ay ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo? No tengas miedo Que soy un loco Torpe, terco y entreído Pero sincero Insisto mucho Pero ya estoy convencido Que a ti te quiero Ya estoy pensando En darte unos besitos Y en Santa María Blancho El gorrito Los hijos del gordo Soto Con sentimiento Para allí Para allí Mi vaquero Y Fabio Quilos De los míos Que bonito Sería tenerte Que bonito Que tú me quieras Mi dueña Ya no es la soledad Y algo Ya estoy seguro Que entre tus brazos Voy a parar Ya me siento tuyo ¿Por qué no corres? Que yo salgo a tu encuentro Para que flores Si llevo besos Tanto por darte Ya estoy sintiendo celos Ya no te calles Dime te quiero Aparta la duda de tu vida Rompe el silencio No duermas tus ansias Ni tu risa ¿Por qué sería Tu sufrimiento? Ay, 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 ay Busca por dentro Lo que te late Tus sentimientos Yo soy un ojo Torpe, terco y engreído Pero sincero Que insisto mucho Pero ya estoy convencido Que a ti te quiero Tanto por darte Que estoy sintiendo celos Para echar los cabellos Y el chiqui maestre Amigazo Que a ti te quiero Tus sentimientos Que a ti te quiero A ti te quiero Gracias por ver el video.